Cuando no tienes DirecTV y no puedes ver toda la liga, te frustras. Cuando te frustras, no te concentras en el trabajo. Cuando no te concentras en el trabajo, el hombre equivocado es condenado. Cuando el hombre equivocado es condenado, tiene tiempo para pensar. Cuando tiene tiempo para pensar, piensa en ti mucho. Y cuando piensa mucho en ti, tu casa explota. No dejes que tu casa explote. Después del Mundial, sigue viendo todos los partidos de la liga solo por DirecTV. DirecTV, que cambia la vida.